Hola, ¿dónde se viene? ¡Aquí se va! ¡Bien! ¡Wa! ¡Wa! ¡Ahora! ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! ¡Ahí está! ¡Bajala! ¡Wa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cien años después! ¡Baja, baja! Sentir que el ritmo te acelera Volar para ser feliz Antes que el mundo me atrape y me tire la cueva Que ya está en la cuera, no quiero atacar Y con perdón a los que no empiezan Yo voy a abrazarme a mi libertad Y seguir el camino como sea Ahí voy, ahí voy Esa es mi ley Y el que no lo entienda Puedes salir por la puerta de atrás Dos, hace lo que quieras Porque la vida está lo mejor Que pegas solo una vez Después andas a ver Sentir la ruta que te llega Plasma el mundo en la piel Vivir la vida como quieras Dejar el mundo al revés Antes que el tiempo me atrape y me da Que no tengas dudas que no vas a zafar Pido un carron a los que no me entiendan Yo voy a abrazarme a mi libertad Y seguir el camino como sea Dos, hace lo que quieras Tocando en un juego El que no lo entienda Y el que no lo entienda Puedes salir por la puerta de atrás Todos hacen lo que quieras Porque la vida es tan cruel Que pegas solo una vez Después andas a ver Esa es mi ley Y el que no lo entienda Puede salir por la puerta de atrás Ay vos, hace lo que quieras Porque la vida es tan cruel Que pegas solo una vez Después andas a ver Después andas a ver Después andas a ver Ahí está, dicha, descargá Muy buena ¿Cómo viene? Buenísima Vamos, cante Seba Seba Vamos, vamos, arriba Muy buena Segundo palo Segundo palo Ahora sí, abro Sigo, sigo, sigo Ahí descargo Busca la descarga Ahora Ahora sí Bien, bien 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 Atento al rebote del arquero Bien, Quilio Salude Bien, bien Bien, bien 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 Bien